Vamos a descubrir a la gente el único objeto que no se mancha con el chocolate. Sabes que el chocolate lo que toca lo mancha y lo embadurna, ¿vale? Pero hemos descubierto su archienemigo que es el hielo seco, sí, hielo seco, CO2 congelado, ¿vale? Que tiene la característica de que pasa de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, ¿vale? A una temperatura de menos 78,5 grados, ¿de acuerdo? Tenemos aquí chocolate a temperatura ambiente, normal y colido. Por favor, Pablo, como catador chocolatero que eres, no sea que hayamos puesto barro. Un día te voy a gastar una broma y te voy a poner algo que no te lo vas a creer. Simplemente cogemos un trozo del hielo seco. Ojito, no te pierdas. Lo ponemos encima, lo vamos a meter dentro. Mira qué ruido hace. Vas a hacer como un magnum, ¿no? Por esa sublevación. Es que sale como humillo, ¿vale? Masivón. Al pasar por ese estado al otro. Y fijaros, simplemente los saco. ¡Eh! Pero bueno. ¡Guau! Está, está. Está, pero muy poquito. Ha quedado ahí. Tengo arreglado. Sí, sí, sí. Cuidado que quema. Nos ha mastido. Te has dado cuenta. Sí, normalmente, a ver, voy a coger otro. A ver si es que nos ha tocado un trozo de hielo seco defectuoso. No, pero... A lo mejor se ha hecho caca ese trocito de... También puede ser que lleve un poco de caca, claro. Y eso lo estropea todo. Ahora sí. ¡Ah! Ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué pasa esto? Se da lo que se conoce como efecto Leydenfrost, ¿vale? Como se está convirtiendo en estado de vapor, se crea una capa de vapor alrededor que hace que el chocolate no llegue a tocarlo en realidad en ningún momento. Y por eso, de esta forma tan genial, mira Pablo cómo lo comprueba a tope, comprobación 100% de que efectivamente funciona y el hielo seco queda perfectamente limpio. Gracias por tu sabiduría, Pablo. A vosotros.